Hola, ¿qué tal Christopher? Muchísimas gracias a Esteban para Arte y Cultura. Oye, platícanos un poquito, sé que viene una serie tuya, platícanos un poquito de este proyecto, no sé qué nos puedas contar al respecto, que se pueda contar. Claro, pues es una serie para Fox que se llama 2091, es la segunda serie que hago para Fox y básicamente es de ciencia ficción, mundo apocalíptico y videojuegos. Ahorita se estrena el 3 de mayo, estamos súper contentos. Se pasaron unos episodios como para mostrar de lo que trata la serie, para que la vean el 3 de mayo y pues este año con películas, también una película con Mariana Terbiño que se llama Cómo cortar a tu patán, que es una comedia inteligente, bastante chistosa y muy buenos actores también. Oye, de videojuegos, específicamente de algún género de videojuegos, ¿inspirada en algún universo, en alguna franquicia? No inspirada en alguna franquicia como tal, porque no hay derechos como tal, pero sí, es una cuestión, es como una mezcla entre, se podría decir Gears of War y tiene toques de, yo diría, bueno, Gears of War sería lo más parecido a lo que es la serie. Entonces metes a varios campeones mundiales que pelean desde una consola, una nave consola que viaja por el espacio y pues ahí están armando peleas a través de, cada uno tiene una cantidad, cierta cantidad de soldados que entran a la arena a pelear, pero se van desenvolviendo cosas muy interesantes y, pues, buenos actores también, Alcázar, este, John Paul, muchos buenos actores de Latinoamérica. Oye, ¿nos puedes platicar un poco del personaje de esta serie y más o menos por qué fechas podemos ya ver los primeros capítulos o empieza la temporada como tal? El 3 de mayo, el 3 de mayo, ya estamos a unos días, van a poder verlo. Les digo que se le está apostando mucho, ¿qué? En Fox Play pueden ver ya también ciertos capítulos que se pasaron y toda la temporada para que descarguen todo Fox Play. ¿Sólo por Fox Play? Solo por Fox Play. Oye, Christopher, de la música, ¿hay algún proyecto musical que tengas actualmente, un nuevo disco que vas a sacar? Ahorita estoy preparando música y lo que estoy haciendo es musicalizar los proyectos en los que estoy. Entonces hago un proyecto y ahí sale, en algunas ocasiones puedo meter el tema, por ejemplo el soundtrack de Cadabra lo hice con los de Kinky y con otros, Dan Victa y Román X, otros grandes productores. Y ahorita musicalizando películas también, que me dan chance de meter un tema o dos, dependiendo de la peli, ¿no? Claro que sí. Oye, ¿y aquí en la serie vamos a poder contar con alguna canción tuya? Aquí no, aquí Alex Intec fue el que al maestro le tocó hacer todo, básicamente, muchas cosas. Oye, ¿en alguna otra rama, en teatro, algún proyecto que tengas o nada más música y series? Hemos estado checando cuestiones de teatro, pero ahorita por tiempos y cuestiones no se ha dado, pero ahorita, mientras sea algo creativo, padre, innovador y que aporte, ahí estoy apuntado. Perfecto, Cristian, ¿podrías mandar un saludo para los amigos de Arte y Cultura? Sí, hola amigos de Arte y Cultura, yo soy Christopher Furnunkerman, saludos. Muchísimas gracias, Christopher. Gracias. 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 Gracias.